¿Sabes cómo elegir un buen melón? Te decimos cómo con este Soriana Tip. Solo tienes que tocar la parte superior. Si está algo flexible, quiere decir que está maduro. También es un buen indicador, un olor dulce. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no nos compartes tu secreto para esos ricos canelones de melón? ¡Acompáñenos! Tony, platícame cómo haces esos canelones de melón que se escuchan deliciosos y originales. Claro que sí, Carla. Si quieres lucirte en una reunión con tus amigas, esto les va a encantar. Además, es muy práctico. ¿Cuáles son los ingredientes? Una pieza de melón, cuatro cucharadas de queso cottage, dos cucharadas de yogur, dos cucharadas de miel de maple, dos cucharadas de granola. Suena delicioso y saludable. Y además, muy fácil de preparar. Lo que tienes que hacer es tomar el melón y retirar la casca. Para sacar unas lajas de melón, procurando que estén lo suficientemente flexibles para poder doblarse. Estas las vas a reservar. Tomamos una rebanada de melón y agregamos una cucharada de queso cottage. Posteriormente, enrollamos y colocamos en un plato. Realizamos el mismo procedimiento con las rebanadas restantes. Colocamos los rollos rellenos en un plato. Agregamos las cucharadas de yogur, la miel y la granola al gusto. Va quedando muy bien, Tony. ¿Qué nos puedes recomendar para darle una mejor presentación a este delicioso desayuno? Yo recomiendo darle el toque final con frutos rojos y unas hojas de menta. Bueno, amigas, pues a disfrutar de estos caneloles que se ven riquísimos. De verdad, se me hace agua la boca. Muchísimas gracias, Tony. Y a ustedes, amigas, las veo muy pronto en el próximo Soriana Tips.